en esas horas de la mañana del mediodía cuando los docentes intentaban marchar. Juan Antonio Jiménez, tú tienes los detalles, infórmanos. Gracias, primo, muy buenos días. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no lograron cumplir con su cometido de protestar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido al operativo que instrumentaron elementos policíacos, federales, y capitalinos. Los integrantes de la disidencia magisteral permanecieron encapsulados desde las diez y media de la mañana y hasta después de la una de la tarde en el cruce de paseo de la Reforma y Bucareli. Ahí los dirigentes de la CENTE condenaron el despliegue policíaco, el cual dijeron es una muestra de la cerrazón de los gobiernos para dialogar con los maestros. Al respecto, el líder de la sección nueve del Distrito Federal, Enrique Enríquez, advirtió que los actos de represión no iban a lograr frenar su movimiento y añadió. Hoy tenemos la necesidad y que exigimos la meta de trabajo. Nuestro primer punto era gobernación y ni siquiera ahí, desde muy temprano, pusieron la valla y no dejaron avanzar y capsularon a los diferentes contingentes que se dirigían a cinco puntos. Minutos después de la una de la tarde, los cuerpos de seguridad retiraron el cerco policíaco que había con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y precisamente lograron avanzar hasta la Secretaría de Gobernación en donde intentaron precisamente obtener y demandar una respuesta a su petición de instalar una mesa de diálogo. Sin embargo, la comisión de maestros no fue recibida por ningún funcionario de dicha dependencia federal. Ante ello, el líder de la sección dieciocho de Michoacán, Víctor Manuel Zavala, anunció que continuarían su marcha hacia la terminal aérea. Seguimos en marcha, a pesar de la cerrazón, como no nos dejan otra situación, otra día, las instituciones que hemos estado planteando la mesa de diálogo, por lo tanto, a cerrarse, vamos en camino al aeropuerto, compañeras y compañeros, de manera organizada. El contingente avanzó por la calle de ayuntamiento, en donde se dieron los primeros roces con los uniformados, y es que los docentes lograron romper un par de cercos. No obstante, la marcha de los maestros fue detenida en el cruce de ayuntamiento y valderas debido a que los cuerpos policíacos reforzaron la acción hasta con seis barreras de uniformados y tres camiones. En punto de las cuatro de la tarde, con treinta minutos, los maestros regresaron precisamente al lugar en donde tienen su cuartel, que es en la plaza de la Ciudadela, y bueno, pues poco a poco comenzó la normalidad en esta zona. De esta manera, bueno, pues lo que habían advertido los profesores de que iban a llegar a tomar lo que son las instalaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues no llegaron siquiera a salir del primer cuadro de la ciudad en un lapso de que fue seis cuadras el recorrido en total que hicieron este viernes los maestros. Primo, el reporte. Gracias, Juan Antonio Jiménez, completísimo el reporte de mi compañero Juan Antonio Jiménez sobre lo ocurrido el día de ayer. Gracias.